mis amores que tal espero que muy muy bien sabéis que si mantenéis unos cuidados correctos en el cabello puede cambiar así de esto a esto y si mis amores el cabello se cae por diferentes factores pero podemos volver a recuperarlo siempre que sepamos tratarlo bien con este remedio lograremos activar la circulación de la sangre que los folículos pilosos se fortalezcan y lograremos un cabello fortalecido sano que crezca muy rápido y por supuesto este tratamiento es muy bueno también para reparar los cabellos dañados así que podemos pedir más si se te cae el cabello y no te crece utiliza el laurel ya que el laurel estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo con lo que harás crecer tu pelo y además lo fortalecerás además también es muy bueno para combatir la caspa simplemente vamos a necesitar un puñado de hojas de laurel y las vamos a triturar podéis dejarlas en polvo o simplemente un poquito trituradas y agregamos las hojitas de laurel en un recipiente de cristal también vamos a necesitar romero puede ser fresco o seco esta planta tan antigua es muy utilizada por sus propiedades contra la calvicie y también acelerar el crecimiento del cabello si tenéis caída excesiva del cabello y no os crece no dudéis en utilizar romero es muy bueno y vamos a añadir dos cucharadas grandes de romero también vamos a estar utilizando un aceite vegetal en este caso y voy a estar utilizando aceite de oliva virgen extra por sus propiedades hidratantes y estimulantes también es muy bueno para acelerar el crecimiento del cabello y dejarlo reparado podéis utilizar también aceite de almendras aceite de aguacate aceite de jojoba los cabellos más grasos también voy a estar utilizando una cucharada pequeña de aceite de ricino este aceite también es uno de los mejores que hay ya que fortalece en grosa y acelera el crecimiento del cabello gracias a sus ácidos grasos esenciales en una olla lo vamos a calentar al baño maría con un vaso de agua lo calentamos de esta manera no pierde sus propiedades a fuego medio durante 30 minutos le podéis ir dando vueltas con una cuchara de madera o de plástico que de metal no porque el metal hace que el aceite pierda propiedades y le vamos dando vueltas si queréis también lo podéis dejar macerar sin hacer este proceso durante 30 días en un lugar seco y oscuro pero si sois personas impacientes como yo pues de esta manera es igual de efectiva y más rápida lo removemos y así de fácil una vez que esté frío ya lo tenemos listo mis amores así que lo voy a estar añadiendo en un recipiente de cristal porque se mantiene mejor así muy bien le ponemos la tapita y este aceite dura unos 8 a 9 meses dura muchísimo y podéis preparar si queréis más cantidad ahora utilizo este gotero para aplicármelo ya que se me hace de una manera más cómoda y el otro pues lo guardo así de fácil y ahora sí lo vamos a utilizar me encanta peinar mi cabello siempre antes de cualquier tratamiento además al peinar el cabello de una forma suave y en las raíces estimulas el crecimiento también pues lo tienes completamente sin nudos y perfecto para aplicar cualquier tratamiento ahora vamos a añadir un poquito de aceite el que necesitemos y lo vamos a estar aplicando bien por todo el cuero cabelludo así dando suaves masajes muy bien mientras lo vamos aplicando y masajeamos con la yema de los dedos y es muy importante para que los tratamientos hagan efecto que los apliquemos bien correctamente por todo el cuero cabelludo no dejando ningún huequecito también podéis aplicarlo por el resto del cabello ya que es un tratamiento increíble de reparación hidratación muy bien completamente empapado y listo y aplicar la mascarilla siempre con mucho amor ahora recojo mi cabello en una trenza y voy a dejar actuar durante tres horas me pongo un gorrito o una toalla para no manchar y pasado el tiempo pues lavamos muy bien nuestro cabello con nuestro champú habitual os recomiendo utilizar este aceite crece pelo anti caída dos a tres veces a la semana para mayores resultados porque desde los primeros diez días vais a ver como vuestro cabello está más largo más fortalecido y se empieza a caer menos incluso va a crecer pelito nuevo a partir del mes hacedlo y me comentáis qué tal nos vemos en el próximo vídeo os quiero